Música 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 de tu casa no se saca posisi manteleng saca posisi moro gaging aku sobo balita con radio bolos omen di sobo canta diaranmu di takoni durung wansulan gantipi takon wadyo tunggul maloyo kekeceh ini temenggung tentowi antono tentowi antono balita conglu sobo sentono durwati satrolesan pura setiaki haranku setiaki yuk singguri meripati menteleng nyawang aku saja kayak ngerasa neng samawe antono seno antono seno iya genti aku singtikon ngarep mau meripati menteleng pusing buri oh iya ya singarep beringosek kandel jendengmu sobo mes jani matan ini ngerep morong aku wesapa mumpung burung ilang nyawamu singarep si sapa singarep setiaki haranku setiaki singguri on to seno antasino yo 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 orang rasa buang waktu ini ktp kuwena genti waca diwe rasu diwe kok seneng aneh arus duwe karpo pendirangan berpatmu ancik ono telatah durwati orang rasa ktp ku dungerti yang ktp pancin maksosik dati karpanku moro ulungno projo ngamartu mino ktp dhadi pangwasani gustiku prahbudewa sarani kok telungan iki menungso singarep mancing ono banyu banjir ini korado harus dikandak ke pak dianomano paman korasa kuintadak ngancam projo ngamartu ayo moro majuur ini setiaki hayo no no wahlah dalah kowe nyumbari karo penggung tentopiantu no piye bah maju no cahilak kak yang pantin maju aku ngaluk peng oh layak madepo rini nanti tau es es nah ini lo lalek lima demking nanti rini lo oh setiaki we itu meripate we seru nike nike raro apa apa yara gilem nuntun ngom laku dewe nabrak di sengeni keleru karpe piye ayo seriaki iyan pancin kwe wang lanang kok jataket kik kik ngopot kik ngopok rumah saku ngerebon ngerebon di ngarep kekotosan magno sastro jendram ote nejo pantramu tebuak jadam ilang nyav pecah dah semua udah tak eh ayo ayo saya 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 ¡Ey! ¡Más chulo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! ¡Adiós! 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 Atapi bola con po daha mencambar atapi bat paranın beat bat sifrasa setelah atap tenta orders MODU Bandara mengeji ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 si que soy yo se dicen que soy yo lo que quiere venir a ser malo malo o malo o que es malo no malo no malo no semano no semano pecah en el mundo ya que hay ni semano semano ya lo que hará no ira semano no ira semano no ira una otra parte de bucana mi salvaje en el coche y en el coche y en el coche ii ojo 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 que hay ruéndome sus dan es así que hoy en su caraku teguese y ruang Severo aunque eno no lo sampaio en la nique manut manut ora manut ya dan ora tak piloro no pitukone pitukone ajarin wong sincang kami ombok pribon wong sincang kami ombok jejek kono mergokai ruang mungso ini kok mas kula lho lakui karya buat mas mu enggak 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 wah wes wes piye ini yang orang maju sudah maut enggak pun wes lelak perkaranya apa gue lakuh di wik waduh di masalah ya sekarang mau janji orang manut karontos ini tidak raih mau enggak siap gue lakuh perkara ini sampian maju sih no enggak kayak tak contohnya iya ini ngetuk nomor iku gue kutuk kelem sejegi wong sincang kamu ya bohong ya siap setinggal masuk sejegi wong sincang kamu kemudian ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yo! ¡Tangani enna gero ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gilau! ¡Bucer kan! ¡Ni ennan nan, angreng! ¡Cerefet! ¡Cerefet ya men! en su lugar la pero no te he tantas como llú se le digo en el bávangan solo usted se le díaz ¿Puedo preguntarle? ¿Puedo preguntarle? ¿Puedo! ¿Puedo? ¿Puedo preguntarle�� el señor? ¿Qué quiere decir? ¡Gracias! ¿Te gusta? como quien hu eyeshadow... En ganarkeeping... esto es lo que pesda...? Sena abuela... Está bien, que pasa... ¿SEE CheER ? ¿Quiénа? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡ FAZGAJO!!! Si Grill 86 ¿Quién sabe? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? ¿No tienes que saber si te pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Para? ¿Qué pasa? ¿No me gusta más? ¿Ala está bien? ¡No! ¡Oh, ya, 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 ya! ¿No? ¿No? ¿Edy me gusta? ¿No? ¿No? ¿Lo que te pasa? ¿Qué teponás debojiste? ¿Qué teponás debojiste? ¿Lo que me dice? ¿掉an? Hacete contando ¿Se trata debojiste? ¿Lo debojiste? ¿Ale vamos a entrar en vez? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Dónde aquí otra vez no? ¿Vale no? ¿Lasas arruinas? La armutas. ¿Vale? ¿Vale? ¿Túes debojiste? ¿Vale? no a a ¡Woh! ¡Ey kines margane pati, motora! ¡Hey! ¡Hey! ¡Lo! ¡Wah! ¡Wah! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Más, más, eh! ¡Wah! ¡Lay aquí culikot, jengé! ¡Eh! ¡Metul! ¡Pie! ¡Wah! ¡Wah! ¡Sampean, jengé! ¡Ya, makaknya aku, i! ¡Loh, makaknya, i! ¡Ya, sampean! ¡Bareng ampleng iwangi! ¡Sambles bumi! ¡Delek laku! ¡Ngantem togok bales aku, no! ¡Woh! ¡Lakarmu ya aku ya dilindungi, to! ¡Aku kuyo! ¡Kanteng wis melu rombongan ya diayomi! ¡Kudune! ¡Aku ya pengini sambles! ¡Koy aku mau! ¡No! ¡No! ¡Tia tuh kuy! ¡Nguna orang ngetutnya dikira-ora setia! ¡Nguna! ¡Oh nguh no! ¡Pengen ambles! ¡Yay! ¡Yay! ¡Pri bon! ¡Alia lagi dilatan! ¡Alia lagi dilatan! ¡Nigu! ¡Ngye! ¡Bon! ¡Wes! ¡Ay! 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 ¿Cómo se? Si, ¿casi, si? ¡Sus! ¿Y se? ¿Nos? ¿Mato? ¿Ya? ¿Ll... 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 ¿No? ¿Ll... ¿Ll... ¿Anggié maaf? ¿Bes? ¿Isabliste? ¿Puán saget? ¡Majú, ¡Majú no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bien te voy a toca más de mí eneco bangsa tinggulung bay Waisa ambles temaki bilang madeporana bocah ora sepel madeporana aku metu gejondasmu aku ambles ¡Suscríbete! 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 ¡Avashburi! ¡Buri! ¡Aaah! 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 ¿Aaah di salat kemburi enak si nampani bareng reku? ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! ah 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 Ah, ah, muy bien! Ah, ah Ah, ah ¡Suscríbete! 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 Es que no salir no Nanti tu minta Me gusta que no Recoce Siap Yo, miite